El día de hoy está el licenciado Felipe Herrera Hernández, él es delegado de PRODECON, ¿qué significa PRODECON? Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿qué tan importante es? Muchísimo, porque al final de cuentas todos somos contribuyentes, de una u otra manera, pero contribuimos a que este país camine sobre todo con recursos de forma. Así que vamos a hablar con él. En este sentido, la PRODECON, ¿en qué puede ayudar a los contribuyentes? Licenciado Felipe Herrera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Arlet. Efectivamente, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo que se dedica a defender, promover los derechos del contribuyente. Recordemos también que pagar impuestos en México es sumamente complicado, sumamente complicado. ¿Qué viene a hacer la Procuraduría? Ese contrapeso que debe existir en la relación contribuyente de autoridad fiscal. Autoridad fiscal me refiero al INSS, al Iconaví, Conagua, Secretaría de Hacienda del Estado o el Servicio de Administración Tributaria. Cualquier acto que emitan estas autoridades y que lesionen el derecho del contribuyente, estamos para apoyarlos a través de nuestros servicios. Precisamente el tema que traemos el día de hoy deriva de varios contribuyentes que se acercaron, que dictaminamos este procedimiento, los contribuyentes que les pagaron su ahorro, es decir, su ahorro de retiro laboral, donde ahorraron todos los años laborales, ¿no? En una empresa, en una determinada empresa, o se cambiaron, pero de todas maneras, el Afore continuó y viene a ser como retiro de jubilación o cosas por el estilo, ¿no? El ahorro de toda su vida laboral, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? La Afore, en atención a unas resoluciones viceminacistas, retenía el 20% de ISR de este ahorro de los trabajadores. Cuestión que en la Procuraduría veíamos que era totalmente gravoso. Y además te voy a decir una cosa, que el Afore no te reditúa mucho económicamente, te dan muy poco y todas que se descuenten, ¿cómo? Es correcto, veíamos que era sumamente gravoso. ¿Qué hicimos? Dictaminamos este asunto en la representación legal, nos fuimos al amparo y afortunadamente tuvimos algunos resultados muy positivos ya en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se han ganado seis amparos ya en este sentido. Donde atacamos la inconstitucionalidad de esta resolución de Isalánea Fiscal, con la cual la Afore retenía el 20% del impuesto sobre la red. En los años de 2013, 2014 y 2015. ¿Cuál es la invitación? Aquellos contribuyentes que hayan retirado su Afore en estos años, que se acerquen con nosotros, que nos permitan asesorarlos, orientarlos e implementar todos los medios de defensa que se acerquen. Además, recordar que... ¿Repetimos los años, por favor, licenciado? Sí, es 2013, 2014 y 2015. Cualquier contribuyente que haya retirado su Afore en estos ejercicios, que acudan con nosotros, que nos permitan apoyarlos. Y te comentaba, es importante también los contribuyentes señalarles que los servicios que presta la Procuraduría de Defensa de Contribuyentes son gratuitos. No hay ningún... ¿No tiene ningún costo? No hay ningún costo por ellos. Ah, ok, va. Podemos atenderlos a través de vía telefónica, correo electrónico o vía presencial. Estamos ubicados, si me permite, en la 4ª Poniente 280, 2ª Avenida Sur, en el centro. Capítame la dirección, por favor. Sí, 4ª Poniente 280. ¿280? Esquina 2ª Avenida Sur. 2ª Avenida Sur. Es correcto, en el centro. ¿De qué horas a qué horas están laborando ustedes? Estamos laborando de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de manera interrumpida. Si estamos diciendo que el 20%, bueno, que ya ustedes lograron este gran avance y que bueno, para beneficio de todos los contribuyentes, ¿en cuánto quedó? O sea, ya no nos van a descontar nada o nos van a descontar menos. Es un tratamiento diverso, ¿no? Lo que pasa es que aquí, con la aplicación de esta regla de misereones fiscales, y se sustentaban y los consideraban como unos ingresos esporádicos. Unos ingresos esporádicos que desde nuestro punto de vista no podía ser. Le pongo un ejemplo de un ingreso esporádico, es el quien se gana la lotería. Así es un ingreso esporádico. Y aquí, el ingreso que se obtuvo es un ingreso derivado de su actividad laboral, es decir, sueldos y salarios. Hay que aplicar esa cuestión para tal motivo. Invitamos a aquellos contribuyentes que estén. Porque recordar que en la delegación están contadores y abogados altamente especializados en esta materia, que están al servicio de todos los contribuyentes de una manera totalmente verde. Entonces, es importante que se acerquen con nosotros, que nos permitan orientarlos, asesorarlos, para que no se les aplique ese 20%. Oye, licenciado, qué bueno que lograron esto, pero también hemos tenido nosotros comentarios de denuncias en donde nos dicen que luego es sumamente difícil poder sustraer el dinero, los abogados laborables de nuestra vida. Quieres retirar ese dinero y casi casi que te piden costo de defunción, ¿no? Para que te lo entreguen. No se ha logrado abrir en determinado momento un mecanismo que sea más fácil porque al final es tu dinero y si estás enfermo, pues requieres también de ese dinero, ¿no? Pero te imponen un buen de requisitos para poderlo sustraer. Sí. Recordemos un poquito que la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es derivado de impuestos federales. Siempre que tenga que ver con impuestos federales es cuando nosotros tenemos competencia para intervenir. Pero no obstante ello, si tienen duda, pueden acercarse con nosotros. También tenemos el área de orientación donde, o es que contribuyente, aunque no es nuestra competencia, los orientamos, los encaminamos a la autoridad competente y les damos un seguimiento puntual a efectos que sustane esta cuestión que, si bien es cierto, no es nuestra competencia, pero sí los apoyamos al... A una orientación que nos diga, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? A qué autoridad. Y aquí hay que dejar entonces bien claro porque... para que no haya dudas. Aquí ustedes apoyan en el sentido de las retenciones que nos han hecho durante, ¿no? Hace cuantos años de trabajar del Ibonavit, que tal vez nunca nos dieron una casa, del Seguro Social, que también te requieren dinero exactamente para lograr un... pues algún servicio como Ibonavit, que va relacionado junto con pegado, como decimos aquí, ¿no? Entonces, toda esta situación, toda esta situación ustedes han intervenido. Tiene que ver con el impuesto federal y ahí somos competentes. Entonces, si ya se pagó el aporte, inmediatamente ahí hay una retención de ISR. Ahí es cuando se activa la competencia de la Procuraduría de Defensa del Constituto. ¿No? Ah, ok. Igualmente, cualquiera que se emita de estas autoridades que te comentan, nosotros somos competentes. Ok. Entonces, ahí es la cuestión es que ustedes se acerquen. Si tienen lo del programa de la FORE del año de 2013, 2014 y 2015, acérquense a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ahí los van a orientar. Y bueno, igual pueden lograr también la recuperación de su dinero, ¿no? Prácticamente la finalidad de dictaminar este procedimiento y si se implementa un servicio de representación legal, ese es el efecto. Que recupere esa retención que efectuó de manera ilegal. Ok. Aquí todavía no se sabe si todavía se sigue aplicando esto para los trabajadores del 15 y del 16. ¿La retención del 20% si sí se sigue aplicando todavía? En base a la intervención que tuvo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en algunos casos se sigue aplicando, en algunos no. Es optativo hacia el contribuyente. Por tal motivo, si se recupera en esto actualmente este Afore, este dinero, este ahorro, que también acudan con nosotros, que nos permitan analizarles y ahí ver si efectivamente esa reintención que están haciendo, la Afore es correcta o no. Pero necesitamos creas y analizarles. Vuelvo a repetir, la invitación es esa. Yo, claro, tanto todos los trabajadores, tanto del Estado como de la Federación, todos vamos relacionados. Y si ustedes no sabían que pueden recuperar su 20%, que les vuelan el pelo para que vayan a poner su denuncia, su comentario ahí, para ver de qué manera ustedes pueden ayudar gratuitamente, sin que dejarlo bien en claro, y que puedan recuperar su 20% que les estuvieron quitando durante años. Ya es un buen dinerito, ¿no? Sí, efectivamente. Al momento en que retiran su Afore, en ese porcentaje total de retiro, ahí es la retención del 20%. Cuestión que vuelvo a repetir, nosotros consideramos ilegal. Y bueno, pues están los resultados positivos al obtener estas seis sentencias favorables en la segunda sala de la Sistema Corte Justicia de la Nación. Vamos a decir, es importante y urgente presentar estos medios de defensa para favor de retiro. La Procuraduría, ¿en qué otro renglón nos puede echar la mano a los trabajadores? Ya lograron eso, me parece excelente. Y ojalá y sigan logrando más beneficios, pero amplíame más el campo de trabajo de la Procuraduría. Cualquiera emitido por las autoridades que te mencionaba, vuelvo a repetir, INSS, INCONAVIT, CONAGUA, Secretaría de Hacienda del Estado y el Servicio de Administración Tributaria, cualquiera que emita y que el contribuyente lesione sus derechos, pueda acudir con nosotros. Cualquiera. Ah, es decir, una multa, que le llegue al contribuyente una multa, ahí nos constituimos como abogados patronos, podemos implementar el servicio de queja o la misma asesoría. Que el contribuyente quiere presentar su declaración anual, también lo apoyamos en la presentación de su declaración anual. Que el contribuyente quiere aplicar reducciones personales en su declaración anual, los ayudamos a presentar esta declaración anual, aplicando esas reducciones personales. Su crédito hipotecario, ¿no? Crédito hipotecario, cualquier contribuyente puede deducir el interés real del crédito hipotecario. Que esté en tu casa, puedes aplicarlo, muchas de las vocaciones no sabemos, ¿no? Ya mandamos a nuestros chicos a la escuela, en la policiatura puede ser reducible, puede aplicarse, ¿no? Vamos al dentista, igualmente, los honorarios, al médico, exámenes clínicos también pueden ser reducibles, gastos funerarios, pueden ser reducibles gastos personales, estos pueden ser gastos de tu papá, de tu mamá, de tu esposa o de tus hijos. Cualquiera de esos gastos pueden ser reducidos, también podemos apoyar a aquellos contribuyentes a aplicar estas reducciones, ¿no? Si me permites un segundo, es muy importante, sobre todo que hay que enterarse, dependiendo a la rama que te dediques, al área que te dediques o al trabajo que tienes, es como Hacienda te aplica o te descuenta o al final de tu declaración, puedes recuperar algo de dinero también, ¿no? Pero es necesario que se esté bien con los conocedores, porque muchas veces te dicen, no, a eso no entra, el gasto del tijo, no, a eso tampoco, pero de mi ropa, bueno, si tú te dedicas a la risteada, cosa por el estilo es parte de tu trabajo, entonces todo eso se tiene uno que estar capacitando, porque Hacienda está más colmilludo que los vampiros, y bien que te sangra. Ahorita me comentas más, por favor, licenciado, porque nos vamos a ir a un corte, pero que pónganse abusados, por favor, porque meterse con Lolita, con Hacienda, no deja nada bueno. Sí, bueno, existen tres momentos importantes donde se puede retirar este ahorro, este fondo de retiro, cuando cumple lo que se establece en la Ley del Seguro Social, cuando cumple 65 años, por alguna enfermedad o invalidez, es cuando puedes recuperar o retirar este fondo de ahorro. Y cuando pasa eso que te paga el ahorro, que lo devuelve, es cuando aplican este 20% del ISR, y es cuando nosotros podemos apoyar al gobierno, no antes de un ahorro. Sí, a lo que estoy diciendo, deberían de proceder antes, porque para que puedas mover todo lo de tu aforio, y de veras, las quejas que me han dado es que, no, es que nos piden casi casi el acta de defunción, para ver si una vez lo damos antes de que te mueras, o que te sirva ya con las cosas en el patio. Entonces, sí es necesario que sea más ágil esto, porque pues es cuando se necesita el dinero, ¿no? O sea, cuando en la edad, obviamente las enfermedades te vienen todas las complejitas, y esto nos ataquiere un poquito de tiempo. Una de esas cuestiones fue las que nosotros valoramos como procuraduría, porque, recordemos, es cuando ya no vas a obtener ingresos por tu actividad laboral, y es cuando te vuelves más un minable. Por eso es que nosotros dictaminamos la procedencia y veíamos graboso este 20% de ISR que les aplica nuestro a este tipo de contribuyentes, al momento en que reciben tu afores, por cual motivo, vuelvo a repetir, y, perdón, que sea reiterativo en este sentido, pero invitarlos a que acudan con nosotros, a que nos permitan apodientarlos y mejorarlos en este estudio. Muy importante para ellos. Oye, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que todo depende a lo que te dediques, es como puedes hacer algunos descuentos ante Hacienda para que te devuelvan algo de dinero. Y si yo voy contigo y te digo, mira, es que me dedico a esto, pero, pues, Hacienda, cuando yo estaba haciendo todo mi documentación, me dijeron, es que tú no me puedes presentar papel de lo que yo gasto medicamente, medicamentos, hospital, todo eso no va contigo, porque no te dedicas a tal cosa. Pero resulta que sí lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer en este caso? O bien, hacer la denuncia, pero ya pasó hace cuatro, cinco años, en alguna vista de cuestiones que no conocemos de Hacienda, porque como que hablar de Hacienda es hablar de un tema medio escabroso, que tiene muchas aristas, y como para descubrir por dónde me voy. ¿Cómo le podemos decir? Recordemos que la Procuraduría viene a ser ese contrapeso, viene a ser el aliado del contribuyente en esta relación inequitativa, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese contrapeso debe existir en esta relación. Sí, efectivamente. Recordemos que existe diversos regímenes quistas. Uno, muy claro, es el de régimen de salarios, cuentos y salarios, donde podemos aplicar reducciones personales, las que tenemos bien señaladas. ¿Cuáles son nuestras reducciones personales? Pues, intereses reales de crédito hipotecarios, gastos médicos honorarios, dentistas, gastos funerarios, colegiaturas de los chicos, todo esto lo podemos aplicar, ¿no? Entonces, la invitación es también a aquellos contribuyentes que tengan estos tipos de gastos que puedan con nosotros, que nos permitan también orientarlos y apoyarlos a aplicar estas reducciones personales y que se vean reflejados en un salario. Es muy importante que todos sepan que pueden aplicar estos gastos y que se refleje un salario a favor de esos contribuyentes. Pero es muy importante que todos estos gastos sean pagados con su tarjeta de débito, o tarjeta de crédito, es decir, o transferencia electrónica, o cheque nominativo. En efectivo, la ley nos marca que no es procedente este pago. Entonces, es muy importante que estos pagos los realicemos por transferencia electrónica o cheque nominativo. ¿De cuántos años para atrás pueden intervenir ustedes en cuanto a la proteína de crédito? Cinco años hacia atrás podemos apoyar a los contribuyentes a aplicar este tipo de cuestiones. Muchas de las ocasiones los contribuyentes mismos aplican estas deducciones y no se ve reflejado el depósito por parte de la Hacienda y lo dejan ahí. Hubo aún inconsistencia en la destrucción. ¿Qué hacemos nosotros en el servicio de quejas? Analizamos y vemos cuál es esa inconsistencia que tuvo para el SAT, la subsanamos y se ve reflejado que ese saldo mayor, el contribuyente que ya lo tenía olvidado. Sí, sí, sí. Y si no me devolvieron, lo dejaron ahí. Ya, que quede con la paz, ¿no? Y se beneficia Hacienda, pero no se beneficia a uno mismo que tanto cuesta trabajo ganar dinero. Es correcto. Otro punto fundamental, licenciado, que así como ustedes actuaron a favor del contribuyente, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde es válido que el aguinaldo cumpla de un impuesto? O sea, según esto es por todo el daño del trabajo y el aguinaldo, bueno, pues nos reducía un poquito de dinero para conseguir con algunos gastos y nos van descontando el ICR o no sé qué tanto se descuentan, ¿no? O sea, ¿es válido esto? Bueno, recordemos que el ingreso, el ISR, graba el ingreso, ¿no? Mientras tengamos ingresos, estamos obligados a contribuir al gasto público. Esa es una obligación de todos los médicos. Sí, y todos estamos de acuerdo, todos pagamos, pero antes el aguinaldo, pues no, no se le desforsaba a uno ningún impuesto. Bueno, precisamente existen las deducciones personales que pueden aplicarse a efecto de que no se vea tan gravoso este pago de impuesto, ¿no? A efecto de recuperar este impuesto. Pero en el caso de un salario de un trabajador de alguna dependencia, digamos, está dado de alta, pero a través de la dependencia. ¿Cómo hacerle para que no nos descuenten que hacienda lo del aguinaldo? Vuelvo a repetir, es una obligación, es una obligación de nosotros, de los asalariados, en el que tenemos ingresos, y bueno, si determinamos, si efectivamente ven que el retiro o en la aplicación del impuesto es gravoso, bueno, pueden acudir con nosotros, pero para analizar, ahí están los contadores, vuelvo a repetir, en el cual podemos... Si no estén a mano de ustedes decir, no, no vas a pagar, llévate tu dinero, ¿no? Es ver que ese descuento de impuestos se acorre, ¿no? También ustedes comprenden lo que es el ISTE, si hablamos de dependencias federales, Seguro Social, ISTE, todas las dependencias que nos decías, también contribuye a esto, y con ABI y todo esto, ¿el ISTE también ustedes pueden confeder por lo que hacen descuento? Si hay retención de impuestos, sí. ¿Por lo de con ABI también? Sí, es correcto, es correcto, sí. Efectivamente, podemos almorzar, al momento de aplicar las devoluciones personales, al presentar y las declaraciones a todos los exalariados, pues sí, requerir la constancia de retención, debe estar al llegar unos de la información en el texto de presentar la declaración. Ok, ¿qué tan importante? Miren, yo siento que no es cuestión de que nos neguemos a pagar, yo creo que todos estamos conscientes que el dinero, pues, es necesario para hacer más obras, para tener un equipo mucho mejor. Lo que también nos sabe, o nos queda mucho de duda es, pues, si estoy pagando mis impuestos, pero, pues, a fin de año me hacen una contribución, la dependencia, donde yo estoy, lo que queda es la inconformidad, digamos, o la duda, es un incentivo. Y al final de cuentas, el incentivo me lo reduce, ¿no? Porque hay que estar pagando, o sea, y todos nos llamamos de que, ¿qué onda, no? O sea, en vez de que nos llegue tal y cual es, porque no es parte de nuestro trabajo, sino que es un incentivo fuera de, nos debería de llegar el incentivo al 100%, no es tu culpa. Eso hay que dejarlo bien claro, no quiero que me la de la casa magna y digan, ¡ay, el licenciado! No, no es tu culpa. Pero, ¿hasta dónde ustedes podrían, no sé, ampararnos ante ese descuento de, digamos, de los al finales, no de otra cosa? Estamos dispuestos a pagar, pero la guinaldo que nos entreguen, íntimos. Tendríamos que analizar esa retención de impuestos, vuelvo a repetir, ¿no? Ver ahí en el área de asesoría esta retención que se hace de impuestos, si esta retención es correcta, bueno, si se camina, en ese sentido, se explica al contribuyo que la retención es correcta y conforme a derecha. Si nosotros advertimos alguna irregularidad, prueba de ello es el resultado que se convirtió. Esto es lo que ya lograron ahorita, claro. Y en ese sentido, muchos más, ¿no? Cuando se acerca al contribuyente con una multa, ya en el medio de defensa, en el don del tribunal, aplicamos todo ese medio de defensa porque en el recurso administrativo, juicio de inolvidad, incluso en el mismo amparo, y tienen los estados positivos. Cuando advertimos ilegalidad de la autoridad, para eso estamos, para evidenciar el acto ilegal de la autoridad. Es muy importante que si el contribuyente siente que se lesiona de alguna manera, se acuda con nosotros, que nos permita analizarlo y orientarlo en ese sentido. Si es legal, lo diremos en ese sentido. Si es ilegal, actuaremos de manera confundente en contra de ese acto ilegal de la autoridad. Excelente. Ustedes trabajan no solamente para contribuyentes menores, sino también mayores. O sea, va parejo aquí los estados. Qué bueno que lo comentas. Efectivamente, todo tipo de contribuyentes, todo, chiquito, grande, de todos los contribuyentes, aplicamos. La única limitante es en la representación legal que tenemos un toque del crédito fiscal con lo histórico de 800 mil pesos. Si el crédito es más o menos de 800 mil, si es mayor a 800 mil, ya no lo representamos. Ok. Licenciado, ¿me puedes repetir nuevamente tu dirección, número telefónico, dónde? Con gusto. Estamos ubicados en la 4ª Poniente 280, 2ª Avenida Zoom, en el centro. Y los teléfonos es 961-600-1431, el correo electrónico delegacioschiapas arroba prodecon.gov.mx y el correo personal felipe.herrera arroba prodecon.gov.mx y estamos para servir a todos los contribuyentes que se sientan leccionados. Por favor, mis productores, y una vez, vámonos. Ok, me está haciendo llegar a través de radio. Buen día, si mi esposo ya falleció, él estaba trabajando desde el año del 2014 en trabajo federal, ¿hay algo de él para recuperar Afore y es parte del INSS para pensión? Y nos dice la señora Mari y nos deja su número telefónico. ¿Se puede hacer algo en este sentido? Tendríamos que analizar efectivamente si hubo esa parte de retiro de Afore anterior. ¿Quién nos puede ayudar? La documentación que nos lleve. Que nos lleve y ahí lo canalizamos con todo gusto a la señora Mari para apoyarla en encontrar primero el Afore y luego ver si se recuperó o no se recuperó. Tenemos que ver, ¿no? Efectivamente, si hay esa recuperación de Afore y se aplicó el 20% que es el tema, ayudamos a este tipo de problemas. Ok, bien. Licenciado Felipe Herrera, ¿alguna otra cosa que nos desees agregar? Ya dijo la dirección. Si tienen ustedes alguna problemática o alguna duda de hace cinco años, miren, todavía se pone recuperar algo, es cuestión que se acerque. Lleguen todos sus papeles, copia de los papeles, porque si no lo vuelven llegan y platican. Este creo, pero no recuerdo bien en qué fecha, no, con papelito, porque si no los abogados no pueden hacer nada. Necesitan empaparse de la información y ver desde cuándo está lo de la JORES y lo retiran, no lo retiran lo que le digo al licenciado para que les puedan orientar. Dejo claro, ellos no les van a solucionar el problema, pero si los pueden utilizar en el sentido o bien orientar y si les corresponde a ellos poder hacer algo hay abogados gratis, ¿no? Totalmente, sí, efectivamente. Nosotros tenemos el área de asesoría, quejas y la presentación legal para el contribuyente de manera totalmente gratis, ¿no? Y efectivamente nosotros podemos apoyar y solucionar el problema del contribuyente siempre que tenga que ver con impuestos federales, ahí vamos a apoyarlos de manera totalmente gratis. ¿Qué tal, Nativo? Pues esa es la invitación a todos los contribuyentes que se sientan accionados que tengan? por medianos o grandes, pero obviamente pues todo tiene un límite, son grandes y tienen dinero para pagar un abogado, no se hagan fácil. Pero si los pueden orientar, ¿no? Y podemos implementar el servicio de quejas y el de acuerdos inclusivos a los contribuyentes grandes. Ah, bueno, y esto todavía también ellos están bien cubiertos ahí, es cuestión de que se acerquen si tienen alguna duda, porque, luego, también le voy a decir, hay contadores que me disculpen, que luego cometen unos grandes errores que al final de cuentas el contribuyente se termine pagando los platos. Correcto, efectivamente, es importante que el contribuyente vaya, cura con nosotros, que nosotros le demos una radiografía, somos como el doctor, vamos a decir en dónde está y pueda solucionar de manera funcional. Lo vamos a orientar, lo vamos a apoyar en este tipo de contribuyentes. Quita que bueno, ya están pasando ahí, está la dirección, pero para radio ¿me lo puedes repetir, por favor, licenciado, para que se haya enterado? Claro que sí, estamos ubicados en la 4ª Poniente 280 2ª Avenida Sur, en el centro, nuestros teléfonos son 614-31, 961-614-31, el correo electrónico delegación siapas arroba prodecon.gov.mx y el personal felipe.herrera arroba prodecon.gov.mx para todos los contribuyentes. Ok, luego hasta su teléfono es personal para que vean cuándo son, ahora sí que funcionaron, que sí funcionan y que no le temen a nada porque me dijeron todos van a estar ahí preguntando, ¿no? Pero que sean horas como usted, oiga, porque es lo que se vayan a hablar a las 11, 12 de la noche, pues como que el esposo va a decir que está hablando a esta hora, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Quién es? Entonces, a las horas más o menos tranquilón para que él les aclare sus dudas y por una duda que ustedes tengan por muy pequeña luego dicen, ay, qué vergüenza, voy a preguntar esto, no es lo que soy, pero sí, media abusada. Yo, si tengo muchas dudas, abro mi boca y pregunto. Prefiero que me digan qué preguntona, que me digan por no haber preguntado además estamos para eso, para apoyar a los contribuyentes y a poquitos sea la duda muy pequeñita o significante para nosotros es importante y lo vamos a atender de manera muy puntual. Ok, busquen entonces al licenciado Felipe Herrera Hernández, él es delegado de PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya vimos la dirección, ya vimos los números telefónicos, lleven toda su documentación, acéptense a ellos, hay abordados gratuitos, que miren, sin querer pueden recuperar un dinerito que ustedes no intentaron y al orientación sin embargo lo pueden activar y obtener este dinero. Así que, ¿tenemos alguna denuncia con respecto a esto? ¿Algun comentario? ¿No? Ok. Pues agradecerte infinitamente el licenciado Felipe Herrera, muy amable de su parte y bueno, te vamos a estar pendientes y ojalá y me llevan muchísimas llamadas aunque sea para preguntar oigan, llame, por eso les he instalado el número que les he puesto. Muchísimas gracias que denos muy buen día y os saludo. Gracias, igualmente. Gracias por estar.